Al menos dos víctimas de los documentos que yo tengo, de la documentación que yo tengo del caso Drone, fueron llevados a zonas boscosas que ellos no pudieron identificar porque estaban encapuchados, pero que yo presumo que es la famosa finca del deshacido donde mataron al capitán Acostareva, a los puntos de torturas, ahí los llevaron esposados, encapuchados, y jugaron con ellos a la ruleta rusa y Damian, los hacían correr y les disparaban como si los fueran a ejecutar, los amarraban a árboles y en esos árboles permanecían amarrados de cuello, manos y pies, cosas que si se desmayaban se podían ellos mismos ahorcar con la soga que tenían puestas en el cuello. Una de las cosas más importantes de este caso es cómo les inyectaron sustancias desconocidas, como en el caso del diputado Requesen, en el caso de monasterios, donde a monasterios le inyectaron varias veces sustancias desconocidas y los ponían a grabar esos famosos videos que después mostraban a las personas diciendo lo que ellos querían, pero que las víctimas desconocen que les estaban inyectando, que les producía desmayos, taquicardia y que al día de hoy pues no sabemos qué era. Más o menos es un resumen de las torturas que sufrieron las víctimas. Bueno.